A donde voy Saludos amigos, arrancamos semana hoy lunes 18 de mayo del 2020, programación 9339, arrancamos semana con un mensaje muy importante en estos momentos difíciles del mundo. También tenemos un grato cumpleañero, el señor Javier Aguilar pertenecía o pertenece al Mariachi México y qué bonito brindarles música con ellos y un saludito de ánimo porque vamos a salir de esta. Gracias por regalarme tu cariño. Gracias por comprenderme. Como un niño Gracias por dedicarme grandes sonrisas Haces que mi dolor detenga sus prisas Dame hoy tu mano, ya vivemos juntos la esperanza Dame hoy tu mano, hay una batalla por vencer Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado Ahora más que nunca me hace tanta falta Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado Ahora más que nunca me hace tanta, tanta falta Gracias por conectarme a tu optimismo Nada sería igual sin ti Nada sería igual sin ti Ni yo el mismo Dame hoy tu mano, ya vivemos juntos la esperanza Dame hoy tu mano, hay una batalla por vencer Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado Ahora más que nunca me hace tanta falta Gracias por darme la vida Gracias por darme la vida, por darme la fuerza Y nunca dejarme caer Gracias por afectación Y gracias, 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 gracias Y gracias, gracias, gracias ¡Otra vez! Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado Ahora más que nunca me hace tanta falta Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado Ahora más que nunca me hace tanta falta Música Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Yo te daré mi amor Ni seré todas mis ilusiones tuyas Pero tú no olvidarás al infeliz Que te adoró al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión Ay corazón Ay corazón Pero tú no olvidarás al infeliz Que te adoró al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu mayor anhelo Tu mayor anhelo y tu ilusión Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes Hago mis heberes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Pica Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks www.carlysnacks.com Contigo siempre The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas N13-112 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspicia Producto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa Al 099-77-86-669 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Duramás Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Cerdo Isa León En Conocoto Yo soy un artista 10 sobre 10 Ceci Narváez Hola somos la agrupación Roberts Van Y un saludo especial A la 10 sobre 10 Así es Luis Ernesto Y como siempre Gracias por esta gran oportunidad De estar En este 10 sobre 10 Mil felicitaciones Muy difícil Muy difícil Que un programa Se mantenga tanto tiempo Te cantamos Felicidades Felicidades 10 sobre 10 En el programa El día Lunes Con el sabor De Calisnaga En su hogar Para esos momentos De televisión De música De que hacer Hay que aprender Lógicamente Y ayudar A la señora Un saludo Para todas las mamás En todos los géneros Mamás papás Mamás abuelitas Abuelitos Tíos En fin Un saludo muy especial A las hermanas A la esposa Por favor Bien Vamos a presentarles Un bonito tema Con el grupo Sabroso También Otro bonito Recuerdo Sensacional Por cierto Con Carly Snack Con Jin Sao Hall En el 10 sobre 10 El programa Que llegó para quedarse Estamos en 36 años Aquí estamos En por Tu grupo Sanfroso Aqueno Toma Toma Así suena Con Clase Como quisiera ser Mi cáncer En el mar Donde no impida Que nos podamos amar Donde no exista Tanto chisme Y tentación Lejos de envidia De los celos Y traición Como Dios Como Dios nos trajo Podríamos asustar Solo las aviotas Nos podrán mirar Grandes sorgesas De sirenas Tocará Con el silbido Del viento Cantará No sería un paraíso Para vos Los dos unidos Por la bendición De Dios Este es el líder 101% originales Tu grupo Sanfroso Para ti Como amor Como quisiera ser Mi cáncer En el mar Donde no impida Que nos podamos amar Donde no exista Tanto chisme Y tentación Lejos de envidia De los celos Y traición Como Dios Nos trajo Podríamos asustar Solo las aviotas Nos podrán mirar Grandes sorgesas De sirenas Tocará Con el silbido Del viento Cantará Eso sería un paraíso Para vos Los dos unidos Por la bendición De Dios Grandes orquestas De sirenas Tocará Con el silbido Del viento Cantará Eso sería un paraíso Para vos Todos unidos Por la bendición De Dios Ecuahora Ecuahora Misión cumplida Yo no puedo Yes Vamos Vamos Ahora Con Campos Verdes Que Si gustan Vamos a ver Campos Verdes Bueno Es número 10 En la pista Es por favor Campos Verdes Para todos mis queridos Públicos Gracias 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 La historia se dejó, no olvidaré Y no os podréis que el brillo que te quieres Cada minuto yo tengo ensay Vuelve a los campos ya, otra vez Y no os podréis que el brillo que te quiero Dices, caminos, que coincido De los recuerdos que has venido hasta mi En el mar y en el cielo me dices que va a dar Y no os podréis que el brillo que te quiero No puedo aguantar y te desesperación Y no volverás conmigo otra vez Nada, tan fiel, todo será igual Como hay, gracias En el mar y en el cielo me dices que va a dar Y no volverás conmigo otra vez Y no volverás conmigo otra vez Vuelve a los campos ya, otra vez Gracias Gracias Ecuador, Ecuador, Ecuador que viva Ecuador, Ecuador, el día sobre día se pasó Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes, hago mis heberes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito, el otro Pica Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks www.carlysnacks.com Contigo siempre The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones Permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el Norte En Carcelén Avenida Isidua Llora En el Centro Calle Vargas N13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle En el Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes De House Fight Somos Familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita Su cita Previa Y su vehículo Duramás Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Sabrosa Sabrosa De House En Carcelen En Carcelen Cuidar el Cuerpo Sí señor El Cuerpo En Carcelen Que se llama Lo que no pudo ser Si lo que no pudo ser Ya no será jamás Pues ha pasado el tiempo Y se llevó con él El tiempo de soñar Y se llevó los sueños El sueño de triunfar El sueño de alcanzar Por una vez la gloria Pero no pudo ser Ya no quiso entrar Para quedarse aquí Dormida en el ayer Se quedó la niñez Oyendo que el abuelo Que solía contar historias Donde al fin Siempre triunfaba el bueno Al bueno me jugué El cuento me comillo Y tengo entre los dientes Sabor A soledad A bronca Decepción Y sin saber quién soy Recuerdo cuántas ilusiones Bajo de mi almohada Yo supe guardar Volaba con el paso corto Del recién nacido Que no sabía andar Y yo reventé los zapatos Recién estrenados Buscando un lugar Donde cobijar mis sueños O tal vez la vida Poder alquilar Ya sé que no seré El deportista aquel Que jugaba en primera Tampoco aquel doctor Que mi madre soñó Camino de la escuela Jamás me aclamarán Jamás me aplaudirán Por alcanzar el triunfo Si cuando me tocó patear Me equivoqué Y me quedé sin gol Pero a veces envuelven Desde lejos La voz del abuelo Y el puentito aquel Llegan sacudiendo el alma Y me dan la fuerza De poder creer Que la verdad es un sueño Que imita la vida Y parece real Y aunque los sueños Se mueran La vida es un sueño Que vale soñar Baila con su cosita Buen Baila con su son Cuando de soltero No me prometías Amarme hasta la muerte Sin pensar en otra Todas mis amigas comentan ahora, que andas por las calles, ¿quién me habrá sabido? Otra no, ya no pagarás Una de casados, tú me has engañado, entregado todo, no cambio nada Pago sin vergüenza, yo te he mantenido, no te importo nada, ¿qué andas tú diciendo? Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Y eso va para los que tienen dos mujeres Todo mi cariño, todo se ha robado, y a pesar de todo, yo le he perdonado Todo mi cariño, a ella se los dado, y a pesar de todo, yo le he perdonado Pago sin vergüenza, yo te he mantenido, no te importo nada, ¿qué andas tú diciendo? Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Chacán, tú te tienes mosita Pago sin vergüenza, yo te he mantenido, no te importo nada, ¿qué andas tú diciendo? Ay, 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 que linda es mi mosita Ay, 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 que linda es mi mosita Cuando ves solteros, tú me prometías Amarme hasta la muerte, sin pensar en luchar Todas mis amigas, ¿cómo están ahora? Si andas por las calles, bien abrazadito Ecuador, 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 que viva Ecuador, Ecuador El día sobre día se pasó Hemos estado contigo siempre En las buenas y en las malas En el triunfo Y en la derrota Somos tus compañeros inseparables Ecuador Hoy más que nunca Te necesita en casa ¿Sí? Con los tuyos Esto pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio Al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente muñeciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks Tres veces doble B punto carlysnacks punto com Estamos contigo The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas CN13-102 y Arenas Frente al colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa Al 09977-8666-9 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8-269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Sabrosa Palabra Randa Se los voy a hacer saber Constelación Vallenata Aquí en el 10 sobre 10 Hugo Álvaro Y Gonzalo Godoy En el próximo Segmente Que bien Esta Esta temita En cuarentena Por favor Cuídense El aseo Es muy importante El aseo Los alimentos También Por favor Cualquier parte Viene El enemigo invisible Si señor El COVID-19 No perdona Es 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 de una tensión Impresionante Dentro de la salud Así que Vámonos con La familia Godoy Que se unió Para cantar esta melodía También con Cristian Silverio Si señor Un abrazo Grande Que la pasen bonito Recuerden que mañana Estamos con Alper Group Aquí en el 10 sobre 10 Todos en nuestro Reducto Reinsertándonos Con mucho cuidado Con las debidas Precauciones Con Lo que norman Los gobiernos De cada país Y Por favor Que Diosito Nos tenga Bien Unir tu voz A mi voz Para gritar Que triunfamos El mundo Ya se cansó Y aquí Seguimos Los dos Sin renunciar Ni ocultarnos Porque ocultar Nuestro amor Será tapar Con un dedo La luz Inmensa Del sol Negar la gracia De Dios Negar Amor Nada nos pudo Separar Luchamos Contra Toda Incomprensión Del cuento Ya no hay nada Nada Que contar Triunfamos Por la fuerza Del amor Pone tu voz A mi voz Para gritar Que decimos Y si es pecado El amor Que el cielo De explicación Porque es Mandato Divino Amor Nada nos pudo Separar Luchamos Luchamos Contra Toda Incomprensión Del cuento Ya no hay nada Nada Que contar Triunfamos Por la fuerza Del amor Pone tu voz A mi voz Para gritar Que decimos Y si es pecado El amor Que el cielo De explicación Porque es Mandato Divino La vagancia Llegó Al 10 sobre 10 Póngala acá mi brother Del 10 sobre 10 A toda la gente De 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 Vamos a 10 sobre 10 Hola amigos Como están Soy Cristian Siberio Y gracias por escuchar Mis canciones Por acompañarnos siempre Y espero estar Como siempre En sus corazones Hasta pronto Y aquí está la puerta Y lo me dieron Tú cogiste y mataste la puerca No me diste ningún chicharrón Tú cogiste y mataste la puerca No me diste ningún chicharrón Yo también Yo también Haré lo mismo Cuando mate Cuando mate Mi lechón Yo también Yo también Haré lo mismo Cuando mate Cuando mate Mi lechón A que si se puede Baila cumbia A mi me da Mi pedazo A mi me da Mi pedazo Bien coído Riquiti Tú cogiste y mataste la puerca No me diste siquiera La oreja Tú cogiste y mataste La puerca No me diste siquiera La oreja Yo también Yo también Haré lo mismo Cuando mate Cuando mate A mi oveja Yo también Yo también Haré lo mismo Cuando mate Cuando mate A mi oveja El queso Si está bueno Rico está Cumbia Oye los cueros Tú cogiste y mataste A la puerca No me diste siquiera El rabo Tú cogiste y mataste A la puerca No me diste siquiera El rabo Yo también Yo también Haré lo mismo Cuando mate Cuando mate A mi venado Yo también Yo también Haré lo mismo Cuando mate Cuando mate A mi venado Y que está bien Rica la puerca Igual Ay Ay Rico Y esto Y esto con sabor A cumbia Pa' mover Pa' mover Moviendo Les dice adiós Su 10 sobre 10 Las estrellas Los artistas Con la música Del alma El sentimiento Y orgullo nacional Luis Ernesto Terán En fin Ernesto Terán El 10 sobre 10 Se pasó El 10 sobre 10 Ahora La configuración Los artistas Los artistas opens dort Ai Sentimiento Los artistas